Muchas gracias por unirse a este vídeo de estrategia de inversión semanal. Yo diría que en este último tramo del verano la situación de fondo del mercado, que es buena, está empezando a ir hacia la superficie y está permitiendo que las bolsas se desenvuelvan un poquito mejor. Estamos viendo algunos rebotes, no tanto porque haya algún factor dinamizador nuevo que esté ayudando, como por el hecho de que aquellos factores detractores, los que hacían daño, las incertidumbres, pues están empezando o bien a ser digeridas o bien a quedar diluidas. Básicamente en los últimos días, en las últimas semanas, lo más importante y lo que más daño ha hecho ha sido Turquía, por un lado, por otro lado el proteccionismo, las reuniones de tipo comercial entre Estados Unidos y China, y la reunión de Jackson Hole, de banqueros centrales en Estados Unidos. Por ir por partes, en Turquía la verdad es que la situación es crítica, mi diagnóstico macro es muy malo, no creo que vaya a haber soluciones rápidas y sencillas, pero es verdad que en este caso el mercado lo ha digerido y sobre todo se ha dado cuenta de que es un emergente que está como aparte del resto de emergentes. La posibilidad de contaminar al resto yo creo que es muy reducida. Y tampoco interesa a las grandes economías no dar soporte a Turquía de alguna manera in extremis, porque su caída o su colapso sería un problema serio. Pero la dimensión de Turquía es pequeña. Para darnos una idea de esto, Turquía en términos de capitalización, su bolsa supone el 20% de la española. Estamos comparando 120.000, 150.000 millones de dólares con 850.000. Por lo tanto, la capacidad de hacer daño es limitada y por fin el mercado se ha ido dando cuenta de esto. Otros factores, sin embargo, se han ido diluyendo porque sencillamente no han tenido importancia. Las reuniones comerciales entre China y Estados Unidos, las últimas, han sido de perfil bajo. En cuanto a quién ha acudido a ellas, no ha habido noticias más que declaraciones bondadosas y esto significa que la situación sigue su curso y es una especie de batalla comercial que ganará Estados Unidos y perderá China. Y esto yo creo que también está bastante descontado. Y por último, la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole ha sido de perfil muy bajo, casi silenciosa, no se ha dicho nada especial y esto también había que quitárselo de en medio para que las bolsas funcionaran con cierta libertad. Y hemos tenido la suerte, por otro lado, de que ha habido alguna noticia buena. En China han decidido empezar a liberalizar su sistema financiero en cuanto a cómo pueden entrar los agionistas extranjeros, que había unos límites de accionariado muy severos, parece que se van levantando y eso es bueno, bueno para el mercado. Y en Italia, pues Intesa, que es uno de los principales bancos del país, ha conseguido emitir bonos a cinco años, bonos senior, a un coste elevado, pero ha conseguido reabrir ese mercado. En un país en el que la situación era muy delicada desde la subida al poder de una coalición de partidos populistas. Por lo tanto, entre que algunas cosas han ido un poquito mejor y que los indicadores macro no han dado ningún disgusto y que además los factores detractores, los que hacían un poco de daño, pues o bien se han diluido, como digo, o bien se han asumido, tenemos un tono un poquito mejor. Esta semana no vamos a tener grandes referencias. Yo diría que si no hay sustos porque salga algún factor nuevo que no es esperable, pues el mismo tono que tuvimos la semana pasada de pequeño rebote de bolsas es el que podríamos volver a tener, un poquito más suave tal vez. Y referencias macro que tenemos es poco. Tenemos IFO alemán, que debería rebotar un pelín. Esto sí es importante porque viene retrocediendo desde máximos en 105 de noviembre del año pasado. Pero bueno, están niveles muy altos todavía. Es importante que rebote un poquito el lunes. Después del martes tenemos confianza al consumidor americano, que probablemente no mejore mucho más de dónde está. Y el miércoles tenemos el PIB americano que tal vez se revise a 4.0 desde 4.1, pero son niveles muy altos. Nada de esto va a dirigir al mercado. Yo diría que si no hay ningún factor detractor nuevo, la inercia alcista se va a mantener y va a ser muy suave. Pero sí vamos a notar como el fondo del mercado, sin problemas nuevos, pues empieza a reaccionar un poquito en positivo. Muchas gracias.